Poker Sports Radio Más que un deporte Este bloque llega por cortesía de Casino Melincue Y comenzamos así el segundo bloque de Poker Sports Radio Programa de campeones como bien lo veníamos anticipando hasta el momento Y como también estuvimos hablando junto al Doc y Diego Vinetti Bueno, se ha jugado uno de los torneos más importantes que tiene nuestro país Que es el torneo de corrientes Hubo aproximadamente 250 participantes inscriptos Un pozo de un millón de pesos a repartir Y bueno, como también nos tiene mal acostumbrados la producción de este programa Lo tenemos a Sergio Berguñán Quien fue que se ha quedado con el primer puesto de este torneo Buenas noches, Sergio Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias por atendernos Y bueno, desde ya felicitaciones por este logro Bueno, gracias, sí, la verdad que es algo muy importante para mí Ajá Hace 15 años que jugás Poker pero solo cash Y este es el primer logro que conseguís, ¿esto es así? Sí, sí, así es Estoy jugando en mi ciudad natal, en Colón Es donde jugué la mayor parte del tiempo Y con un grupo de amigos nomás O sea, el póker que juego es medio casero, digamos Claro, es por diversión, digamos Por diversión, con amigos No en un tono profesional, se podría decir O con dedicación 100% al póker Sí, es más, donde yo me tiré a través de las páginas de internet A darle un tono más profesional, digamos Este es el tercer torneo que jugás Bueno, el primero en que te consagrás La pregunta que obviamente que nos estamos haciendo es ¿Cómo jugar un heads up final junto o contra Damian Salas? Mira, se dio Estuvimos jugando solamente en la mesa final, si yo no me equivoco No, no lo conocía No te lo cruzaste antes No, no lo conocía a este muchacho Y bueno, lo vi que era bastante agresivo cuando estábamos ahí en la mesa final Y bueno, decidí jugarle obviamente en el mismo modo Si no, cuando querés acordar Te robaron toda la ciega, te robaron un montón de pozos Y bueno, fue un juego muy agresivo De las dos partes, bueno Creo que se me dio en esta oportunidad obviamente a mí Pero digamos, era un juego muy difícil, muy difícil Una partida muy difícil, bueno Bien, lo tenemos acá a Diego Binetti y al Doc Tau Que nos acompaña en la mesa Que tienen ganas de también hacerte algunas preguntas Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pero muy bien Bueno, yo vi que entraste en la mesa final como chip leader Y que ampliamente venías dominando previo la mesa en la que estabas jugando Ahora, tu agresividad, digamos, tu característica ¿Cómo desarrollaste, si bien jugaste tan pocos torneos Tan rápidamente esa agresividad con todos los jugadores que se presentaron en frente tuyo? Mira, yo creo que hasta yo me sorprendí No soy tan agresivo normalmente Pero es una cuestión de que entré bien en fichas en el torneo Y yo ya lo había planteado así Se lo había planteado a un amigo con el que fuimos al torneo Yo le dije, si estoy bien en fichas me voy a poner el torneo Y fue lo que hice durante todo el torneo Es robar pozos que veía más o menos débiles Mandar con pocas cartas, digamos No fue tanto las buenas cartas que lidé Sino un poco la agresividad de robar pozos Ok, metámonos de lleno en el mano a mano Como bien dijo Lalo Y te hago lo siguiente Hubo en la primera mano que se entra en enfrentar Hubo un race, un re-race Y vos decidiste ir all-in ¿Me lo fiaste ahí? Sí, mirá, ahí tenía el segundo parso Pero estaba pensando que no tenía una mano tan fuerte En realidad me quiso correr Y ya arrancamos, viste Arrancamos, arrancamos violenta Sí, 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 por eso a eso es lo que iba Cuando arranqué yo con la agresividad previa Digo, bueno, después la desarrollaste en el torneo Ahora, vos ni sabías quién era Damián Salas No, no Ni sabía ¿No conocés el circuito de póker? ¿No lo conocés? No, no, desconozco ¿Vas a ser Madero ahora? Es probable No tengo la fecha exacta Creo que me comentaron ahí Pero sí Sí, sí, vos hablaste conmigo Y en un momento dijiste que pensabas Quedar dos de semana en Buenos Aires Para poder jugar el torneo de Madero Seguramente ahí te los vas a volver a enfrentar Ah, bueno Sí, sí, seguramente Si andan jugando torneos así Nos vamos a cruzar Porque yo a partir de ahora También voy a empezar a jugar Más torneos, digamos ¿Querés vivir del póker? ¿O seguís con la imprenta? ¿Tenés una imprenta, no es cierto? Sí, sí, sí Hago una revista en realidad No tengo la imprenta Pero La edito, la revista Bueno, me encargo de todo Un poco de todo hago yo Hoy es una empresa familiar Lo que sé que ahora Es cuñada Y bueno No es mucho la gente Pero a ver ¿Qué tal Sergio? Buenas noches Quería que me hagas una breve reseña O mejor dicho Una breve comparativa Entre lo que es jugar cash Que es lo que venías haciendo A tu primer torneo ¿Sentiste que hay mucha diferencia En el estilo de juego? ¿Pensás que se juega igual? ¿Hay que cambiar cosas? ¿Cómo influye eso? Sí Creo que hay mucha diferencia Mucha diferencia Yo estaba adaptado A las mesas vivas, digamos Y en ese torneo en particular Cambié y cambié de estilo de juego Porque había hecho dos torneos Que no me fue bien Y ya me planteé otro tipo de juego Para el torneo exclusivamente Y Yo venía muy bien en las mesas vivas Y a partir del torneo No me está haciendo bien en las mesas Se cambia el juego Es otro juego No es lo mismo No sé exactamente bien la diferencia Pero no es lo mismo ¿Cuánto crees que hay de suerte Y de habilidad En un torneo de póker? Desde el vamos Yo creo que es 50 y 50 O sea, es muy alto El porcentaje que vos controlarías Con un buen juego Pero Lo que yo dije en el torneo Si vos estás liderando la mesa La habilidad pasa a ser Un porcentaje más alto Porque tenés que aprovechar Esa ventaja en ficha Que tenés sobre el otro Yo recuerdo haberte hecho un reportaje Para la radio de este canal Y me comentaste que Siendo chip leader Sentías que tenías La responsabilidad Que asumirla frente a los short stack Que si se te jugaban Les ibas a pagar ¿Es lo que realmente Empleaste Y lo que tenías idea De hacer en la mesa final? ¿O lo dijiste en el momento Y después lo replanteaste? No, no Es lo que venía pensando Desde el Desde el principio del torneo Desde que Tuve el primer descanso Ya venía Como lo dije Creo también En la nota Voy por todo Iba para el primer puesto Estaba jugando Para quedarme Con todas las fichas Podía obviamente Fracasar en el intento Pero no estaba jugando Para mantenerme Lo arriesgaba todo Bueno, lo tenía que arriesgar De hecho pagué de manos Con un tercer par Porque Pensé que no tenía nada Y realmente Casi todas las manos Las gané Recuerdo que Me metieron unas en quinta Una vez Y se salvó Ese muchacho Que le pagué Pero le pagué Solamente con un par En la mano Y había dos cartas altas Pero bueno Obviamente Son todos Bastantes agresivos En el torneo Bien Estamos hablando entonces Con Sergio Berguñán Quien ha ganado El torneo De corrientes Uno de los torneos Más importantes De nuestro país Bueno Sergio Desde ya te queremos Felicitar Desde Poker Sport Radio Y desde Poker Sport Por este logro obtenido Y bueno Desearte suerte En este fin de semana Que se va a jugar El Madero Y desde ya Agradecerte Por habernos atendido Bueno Gracias a ustedes Muy bien Y así pasaba entonces Sergio Berguñán Quien ha ganado El torneo De corrientes Uno de los torneos Más importantes Lo tenemos como invitado Adrián Testatonda Quien ha ganado El City Center La Gran Recompensa Adrián Bueno Sergio Lovalvo Un gran amigo También compañero de mesas Luciano Jurcicín También compañero de mesas Y gran amigo ¿Cómo te comparas Con ellos dos Y qué cambiaste En estrategia Para que se te den Los resultados En este Digamos En este último En este torneo Bueno Primero No puedo compararme Con ninguno de los dos Uno me parece Uno de los tres mejores Jugadores del país Ajá Y el otro Es un tremendo jugador Con un estilo Totalmente diferente Al mío Claro Digamos que Entonces son tres personas Diferentes Sí Uno tiene todo Todo lo que hay que tener Para ser un crack El otro Es un tremendo jugador Con un estilo Muy muy diferente Al mío Yo venía teniendo Algunos problemitas Por decirlo así Cuando quedábamos No sé 15, 20, 25 jugadores Cuando se rompía La burbuja En general Me estaba pasando Que llegaba Ese momento Muy enfichado Y después Como que no Tenía freno Y Y el tipo Que con la misma mano Hacía 10 minutos No me pagaba Porque quería estar In the money Empezaban a pagarme Y yo empezaba A descapitalizarme Y así Me caía a pedazos Charlé ese tema Justamente con Luciano Entre otros Creo haberlo hablado También hasta con el Doc Me acuerdo Sí que lo hablé Con el socio del Doc Lo hablé con Sergio Sergio Ballarda Que les mandamos un saludo Sí, un tipo Que valoro mucho Creo que es una persona Que sabe mucho de póker Al igual que el Doc Y lo hablé con otra gente más Que me pasaba eso En los últimos Tres o cuatro torneos Me estaba pasando eso Así que Cuando llegué A la misma instancia En este torneo Decidí poner Un poquito de freno Y la verdad Ajusté un poquito Mi juego Y me dio resultado Porque tuve la suerte De en ese momento Ligar un poquito De naipe Así que jugué Manos genuinas Y bueno Así fue como Llegué bastante Hacer un cambio de marcha A hacer como un cambio de marcha Eso le iba a decir Muy bien Muy bien Muy bien Se aprendió mucho Está aprendiendo el tema Está leyendo Está leyendo De a poco voy a aprender Si voy a decir un cambio de marcha Aprovechemos que va a ser Hay una perlita de póker No tenía pensado para después No se me adelante No se me adelante Siempre un paso adelante estoy Acuérdese Pero bueno Es un cambio de marcha Es un momento complicado El de la burbuja Porque se ve El momento era cuando se rompía Cuando se rompe la burbuja Cuando ya estábamos en zona de cobro Claro Pero ese Bueno Y el premio también es complicado ¿No? El premio El premio Ah el premio Todo es complicado Toda etapa de torneo Tiene sus pormenores Digamos Yo lo que no tenía Era justamente eso Ese cambio de marcha Ese freno O enfriarme un poquito Y seguir con el ritmo que venía Aprovechaba bien Lo que era la burbuja Y después No tenía Buen juego En la próxima etapa del torneo Creo que ajusté un poquito El juego Y sinceramente Tuve suerte Que en ese momento Me entró el naipe Y pude jugar manos genuinas Entonces con la imagen Que yo traía en la mesa Claro Pudiste aprovechar eso Sí Bueno Bueno Cambios de marcha Meter frenos Ya le digas Ahí estamos Sí Póker en carrera Se puede decir Despacito Él ya sabe algo Por eso Eso le quería decir En un ratito Adrián nos va a estar contando Cómo se maneja En este nuevo rol De teacher Docente Docente Del póker Vamos a una pausa Y así volvemos Póker Sports Radio Más que un deporte Tres